Durante dos días de visita en Laredo, Texas, el gobernador Egidio Torre Cantú sostuvo reuniones de trabajo, de la que destaca la firma del convenio de colaboración entre el mandatario estatal y Pablo Arenas, vicerector de Asuntos Académicos de la Universidad de Texas A&M en Laredo. Sin duda alguna que la sinergia entre Texas y Tamaulipas, en lo particular ahora entre Laredo, Texas, Nuevo Laredo y nosotros, será de gran beneficio para ambos. Tenemos un gran intercambio comercial y sin duda alguna, ustedes conocen la importancia que tiene el, por decir que Nuevo Laredo o Laredo, en el contexto no nada más nacional, internacional y regional. La experiencia académica y de investigación en el área de Eagle for Shale por la Universidad de Texas se pretende capitalizar para las acciones que impulsa la Agencia Estatal de Energía en Tamaulipas. Nosotros en el Estado presentamos una agenda energética a finales del año pasado para precisamente articular los esfuerzos y que a Tamaulipas obtenga las mayores ventajas del mismo, contempla en uno de sus apartados el poder hacer y establecer convenios con universidades, institutos, etcétera, no nada más en nuestro país, sino también con nuestros aliados. Por su parte, Pete Sainz, mayor de Laredo, Texas, quien proclamó a Egidio Torre Cantú como embajador honorario de la República del Río Grande, se pronunció a favor de la consolidación de una región comercial entre ambas entidades para detonar el potencial del principal puerto aduanero terrestre de Latinoamérica. Lo anterior fue ratificado en esta gira tras el encuentro que sostuvo en Ciudad Victoria con el gobernador Tamaulipeco, siendo acompañado por Eduardo Tijerina, juez del Condado de Webb.